A través de las redes sociales, específicamente en la aplicación de WhatsApp, se promueve un video donde el señor Manuel Oría Lugo, representante del diputado federal Joaquín Díaz Mena, arremetió contra la encargada de una farmacia en Zúquilá tras sustraer una caja con herbicidas sin autorización. Los hechos se registraron en la farmacia de la Asociación Ganadera de Zúquilá, donde se logró captar a Loria Lugo cuando arremete con gritos e insultos contra la encargada. Según se averiguó con testigos y en una entrevista con el presidente del Comité de Vigilancia de la Asociación Juan Loría, Manuel Loría Lugo había prestado sus servicios de la renta de equipo de sonido para la asamblea que tuvieron el domingo pasado. Sin embargo, el jueves por la mañana acudió a cobrar la cantidad de 500 pesos que fue lo acordado en un principio. Sin embargo, Manuel Loría aumentó dicho costo a 1.500 pesos, situación que no tenían previsto y trató de cobrarse a la malagueña. La encargada de la farmacia le indicó al representante de Díaz Mena que debía hablar con el presidente de la asociación por el cambio en el costo del servicio, situación que parece ofendió y molestó a Manuel Loría. A la llegada de los directivos, la mujer se encontraba llorando por la agresión que sufrió, las autoridades fueron alertadas y la policía localizó al agresor, quien ofreció disculpas a la mujer. Con imágenes e información de Alejandro Ocho, Notivisión.